Bueno, escuchábamos que las diferencias están encima de la mesa. Decía la ministra de Igualdad que han presentado cuatro reformas a la norma. Tienen también la de justicia, que se ha filtrado a los medios. ¿En qué momento estamos ahora de la negociación, ministra? Bueno, yo creo que en primer lugar es muy importante explicar que produce bastante sonrojo escuchar al Partido Popular presentarse como adalí de la defensa de los derechos de las mujeres, cuando es un partido político que cuando fue gobierno recortó de manera salvaje todos los fondos en materia de violencia de género, que gobierna además con los negacionistas de la violencia de género, como es Vox. Por tanto, este debate que ha abierto la derecha mediática, la derecha política y la derecha judicial, creo que produce, como decía, sonrojo, porque no son muy creíbles pensando que al Partido Popular le preocupan en alguna medida los derechos de las mujeres. Especialmente cuando en los datos de agresiones sexuales en España demuestran que solo el 92% de las víctimas denuncian y esto es algo que yo jamás se lo he escuchado al Partido Popular y creo que quien ha demostrado realmente una preocupación real que se ha traducido en políticas públicas ha sido el Ministerio de Igualdad y lo que estamos haciendo ahora, pues obviamente es lo mismo, que es hacer propuestas para cumplir con esa exigencia que ha hecho el Partido Socialista que quiere reformar la ley, pero siempre sin tocar el corazón de la ley solo sí es sí, que es el consentimiento y no obligar a las mujeres, como se está planteando en este momento por su parte, a que vuelvan a pasar por un calvario judicial explicando si cerraron bien las piernas, si se resistieron lo suficiente para que sus agresores sean condenados. Por lo tanto, ¿cuál es la alternativa? Porque aquí hay una cosa clara. La situación en la que nos encontramos ahora de revisión de penas ya no se puede solucionar porque esa ley ya está duplicándose. ¿Cuál es la alternativa ahora? Entiendo que es subir penas, que en eso sí que están de acuerdo. Mira, yo creo que aquí hay que seguir intentando explicar, a pesar del enorme ruido que hace la derecha mediática, política y judicial, que estamos ante una mala aplicación, una incorrecta aplicación de la ley solo sí es sí, que ha llevado a algunas rebajas de penas por parte de una minoría de los jueces. Yo quiero insistir en esta idea. Es una minoría de jueces la que está aplicando de manera incorrecta la ley. Y ayer, por ejemplo, la magistrada Vicky Rosel daba un ejemplo. Una de las sentencias que ha rebajado penas es una agresión a una mujer con discapacidad a la que violaron cuatro hombres. Y la rebaja se hace porque el juez no aplica ni el agravante de grupo ni el agravante de que es una mujer con discapacidad. Por tanto, estamos, como ya ocurrió en la ley de violencia de género del año 2004, ante una incorrecta aplicación. Ayer lo explicaba también el expresidente Zapatero, diciendo que llevó bastante tiempo que esta ley de violencia de género, que hoy todo el mundo reconoce que es un éxito rotundo y que coloca a España en un lugar mejor, tardó mucho tiempo en aplicarse bien. Hubo un 160% más de sobreseimientos, que eso significa que cuando llega el caso al juez, el juez no ve delito y lo archiva directamente, sin ni siquiera estudiarlo. También hubo 200 casos de elevar el caso al constitucional, casos de inconstitucionalidad, que hicieron que mujeres que habían denunciado violencia de género estuvieran dos, tres años sin que su caso se juzgara. Eso pasó con la ley de violencia de género. Ahora estamos en un caso muy parecido, y es que cuando una ley nueva, y ya termino, cuando una ley nueva entra en vigor, y además una ley que cambia la visión, que recoge lo que miles de mujeres dijeron en la calle, que es que no es abuso, es violación, tarda un tiempo y obviamente hay jueces que siguen aplicando una mirada machista y patriarcal que no acaban de aplicar de manera correcta la ley. Y yo creo que eso es importante explicarlo porque cualquier modificación que se haga no va a corregir este problema porque estamos ante una aplicación incorrecta de la ley. Ministra, le voy a pedir concisión porque tenemos algunas dudas, dudas técnicas que yo entiendo que son las dudas a las que se están enfrentando ustedes y queremos explicar bien el momento en el que se encuentran las negociaciones para reformar una ley como esta, la ley del solo sí es sí. Vamos a ver, en este momento, si el problema está en la aplicación de la ley, ¿por qué están ustedes negociando para corregir la ley? Pues mira, yo creo que ya ha quedado claro a lo largo de toda la legislatura que en este gobierno hay dos fuerzas políticas, una a la que le suelen temblar las piernas y otra a la que no. Y yo creo que en este caso el Partido Socialista está sometido a muchísima presión por parte del Partido Popular y también de la derecha mediática y judicial y se ven obligados, digamos, a plantear algún tipo de reforma. Atendiendo a eso, el Ministerio de Igualdad ha hecho hasta cuatro reformas que, insisto, van en la línea de agravar las consecuencias penales para los agresores. Eso yo creo que son medidas que, digamos, son positivas y el Ministerio de Igualdad está trabajando de manera muy exhaustiva y con muchísimas horas de trabajo por parte de las compañeras, pero, insisto, no tiene que ver con las rebajas de penas que son la consecuencia, como trataba de explicar, de una aplicación incorrecta de la ley por parte de jueces, como este ejemplo que ponía, en el que no se están aplicando bien las agravantes y a una mujer con discapacidad no le aplican el agravante de discapacidad y, por tanto, la pena queda más baja, lógicamente, porque no se está aplicando bien. Vamos entonces, le agradezco la concisión, vamos entonces a los factores técnicos. ¿Quién está reformando la ley es el Ministerio de Justicia solo? Es decir, ¿es el Ministerio que está en manos del Partido Socialista, Ministerio de Justicia, quien está reformando la ley o el Ministerio de Igualdad también está participando en reformar esta ley? Esto se hace del mismo modo que se elaboró la ley, por mucho que ahora se trate de insistir, como si Unidas Podemos pudiera sacar una ley del Consejo de Ministros sin el acuerdo del Partido Socialista. Yo que he negociado la ley de vivienda, os puedo garantizar que ni una sola legislación de este gobierno sale sin el ok del Partido Socialista, porque es que no puede ser de otra manera siendo la fuerza mayoritaria y, de hecho, iniciativas que para nosotras eran muy importantes, como esta ley de vivienda, tardaron mucho tiempo en salir buscando ese acuerdo. La ley solo sí es sí fue fruto de ese acuerdo, también fue una ley que tardó mucho tiempo en tramitarse porque es de una gran relevancia y, en este caso, se está trabajando de la misma manera, buscando el acuerdo. Nosotras creo que ya nos conocen cómo trabajamos, con muchísimo esfuerzo, con muchísimas propuestas, esas cuatro propuestas que ha hecho el Ministerio de Igualdad, pero queremos buscar el acuerdo obviamente con el responsable que es el Ministerio de Justicia también. Lo que sucede, ministra, es que Pachi López ha dicho que la única forma de elevar las penas mínimas, le acabamos de escuchar, es demostrar que el acusado empleó la violencia o la intimidación, que eso, aunque se mantenga el consentimiento, entiendo que nos retrotraería a una etapa anterior, que es lo que ustedes rechazan. Si se incluye la palabra violencia o intimidación, ¿ustedes van a apoyar esta reforma o no? Ese es el problema. El problema es que cuando tú, para poner una pena más alta, necesitas que haya violencia o intimidación, quien tiene que demostrar eso es la víctima, es la mujer, que es el ejemplo del caso de la manada y por eso las mujeres salimos a la calle por miles a la calle en este país, porque no puede ser que la responsabilidad recaiga en la víctima. Una víctima de violencia de una agresión sexual que se bloquea, que no se resiste, digamos, en términos como lo conocemos, porque se queda absolutamente bloqueada, eso no significa que no sea una agresión sexual. Lo vimos en el ejemplo de la manada con una sentencia lamentable que lo juzgaba como abuso con una pena mucho más baja. Incluso uno de los jueces hizo un voto particular en el que veía jolgorio. Yo creo que eso indignó a las mujeres españolas porque dijimos nosotras, no puede recaer la responsabilidad de que una cosa se juzgue como agresión sexual en que yo me resistiera lo suficiente, que me vuelvan a preguntar en un juicio si cerré bien las piernas. Eso no puede ser, ese es el modelo que dejamos atrás. Por cierto, nos ha felicitado el Parlamento Europeo y todas las instancias internacionales están diciéndole al resto de países que tienen que imitar el modelo español y ese es el corazón de la ley, el consentimiento. Pero no porque ponga la palabra consentimiento, sino porque eliminamos el modelo basado en la violencia y la intimidación que es que la mujer tiene que demostrar que se resistió. Ahora, quien tiene que demostrar que la mujer consintió es el agresor y ahí es donde tiene que estar el foco en los agresores. Pues si ustedes no están dispuestos a subir la norma por aquí, si también hay cierto acuerdo en que el problema que ha provocado todo esto tampoco se va a solventar, sea por una mala aplicación, otros dirán que un error en la ley, en este debate ya lo hemos traído muchas veces. ¿Por qué lo que para ustedes, pongamos un ejemplo, hace tres meses merecía cinco años, ahora merecerá seis? Es decir, ¿qué se pretende con este cambio? Bueno, mandar un mensaje de que se agravan las penas y yo creo que esa pregunta sería muchísimo mejor hacérsela a la parte del gobierno que ha propuesto esta reforma, que es el Partido Socialista. Nosotras ya estamos explicando y el Ministerio de Igualdad además este mismo lunes también planteaba una serie de medidas de aplicación de la ley para mejorar y acelerar la implementación de la ley que va a donde yo creo que está realmente el problema. Especialización de los juzgados, más miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado disponibles para proteger a las mujeres con mejor formación. Eso es lo que está proponiendo el Ministerio de Igualdad y es lo que creo que funcionaría para que en los próximos diez años tengamos una buena implementación de la ley y ocurra como ocurrió con la ley de violencia de género, que al principio había sobresedimientos, al principio había cuestiones de inconstitucionalidad y hoy todo el mundo reconoce que fue un avance feminista muy importante para nuestro país. Yo confío en que se produzca también ese despliegue de la ley y dentro de unos años podamos reconocer que es una buena ley que protege mejor a las mujeres y que no nos veamos ahora, digamos, tocando el corazón de la ley que es lo que es absolutamente inasumible no solo para nosotras sino yo creo también para el Partido Socialista que se encontraría con una contestación muy importante por parte de sus bases y también por parte del movimiento feminista de miles de mujeres en España que salieron a la calle por ejemplo, como decía, contra la sentencia de la manada. Ministra, si esta ley tenía, como dice el presidente de nuestro gobierno, efectos indeseables desde luego se vieron desde el primer momento. No se ha tardado en actuar. Se lo pregunto porque hay quien considera que estamos, opinan algunos, ante una obcecación política de su partido porque era una de las leyes estrella del Ministerio de Igualdad, la ley estrella y que precisamente por eso no quisieron ustedes dar marcha atrás ni reformar nada. ¿Por qué no se reforma ante estos efectos indeseados que tiene la ley? Tal cual dijo ayer el presidente del gobierno. Claro, pero yo les pregunto a ustedes cuál es la reforma que permitiría corregir esos elementos. Lo habéis dicho vosotras mismas y lo reconoce hasta el propio Partido Socialista. Que las reformas que se hagan no van a corregir las bajadas de penas. Bueno, se lo digo yo y lo reconocen también los portavoces del Partido Socialista. ¿Cuál va a ser la explicación jurídica el argumento para aumentar esas penas mínimas sin aludir a la violencia o la intimidación que para ustedes, para Podemos es una línea roja? ¿Necesitaríamos alguna pista de por dónde va la negociación para evaluar qué tipo de explicación jurídica se va a dar? Bueno, yo creo que no hay que saber mucho de derecho penal y yo no soy una especialista para saber que el código penal que ya ha estado en vigor se puede seguir aplicando a los reos aunque se modifique la ley. Por tanto, creo que este no es un debate digamos que sea opinable sino que va a ser exactamente así. Yo lo que insisto es que nosotras no hemos dejado de trabajar desde el primer momento y en concreto el Ministerio de Igualdad no ha parado de hacer propuestas porque insisto, no hay nadie más preocupado por la situación de las mujeres que las compañeras del Ministerio de Igualdad con la ministra Irene Montero a la cabeza que han colocado a España a la vanguardia de la lucha contra las violencias machistas que han impulsado una ley que es el principal éxito del movimiento feminista a nivel institucional de la última década que somos líderes en legislación feminista ahora mismo con la ley trans con la ley de derechos LGTBI con la nueva ley del aborto no han parado de trabajar y en concreto desde que se empezó a conocer que había rebajas de penas insisto por una mala aplicación de la ley por parte de los jueces como este caso de la mujer con discapacidad lo que hemos visto es que el ministerio de igualdad no ha parado de trabajar propusieron la reforma de la interpretación auténtica en la exposición de motivos para facilitar una buena interpretación por parte de los jueces eso no ha sido suficiente y ahora proponen un plan urgente de implementación que forme a los operadores jurídicos que dé más formación en violencia machista y en violencia sexual contra las mujeres a los operadores jurídicos y también a las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado para asegurar que la ley se despliega al máximo posible y protege de manera adecuada a las mujeres pero insisto los partidos como el Partido Popular que siempre le han dado la espalda a las mujeres que cuando gobernaron recortaron más de un 30% los fondos en violencia de género que gobiernan con Vox en Castilla y León haciendo propuestas del siglo XX en materia de derechos sexuales y reproductivos es un absoluto despropósito que esta gente sea a la que creemos cuando hablamos de violencias machistas y de agresiones sexuales porque creo que si alguien ha demostrado preocupación es el Ministerio de Igualdad y este gobierno que desde el primer momento pusieron los derechos de las mujeres en el centro de la acción política de la acción política